bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero todos se encuentran súper bien bueno entonces les dejo con el último episodio del puente para que vean la finalización del puente y nada mi gente espero pues les guste mucho ya saben si quieren ver eso completicamente completa lo pueden ver en mi canal en los directos por Twitchmente ya saben que en la descripción siempre queda link y nada los dejo con el vídeo y que lo disfruten tanto al suelo espérate espérese espérese tronquito híjole uy esto es del interior como se ve al lado y se puede colocar desde acá y desde el interior se deja bueno estirar brazos las únicas consolas que tenía siempre ayuda y preciosos bueno cañas quienes quienes van a entrar o qué pero chicanera a los bienes de ellos son muy chéveres corre eso son desde el interior de cuánta distancia estoy que no va a bajar el brazo imposible no hay le faltamos al brazo hay no vas a creer te vas a quedarse corta me quedé corta por un metro no por qué recoge recógelo recógelo y baja el brazo no yo si me quedé corto la verdad también te quedaste corto si uy que suerte corre qué pendejo no pero si me va a tocar acercarlo más a los otros no pero pues de colocarlo si si sabes como lo coloqué gire el gire el el que ya 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 la pieza ah no si este brazo alcanza entonces porque ahorita no me daba ah no no alcanza ya lo que hiciste fue girar la piedra ajá esta era pero si si toca recogerla y un poquito para colocar los azules no pero si lo acerqué si me tocó acercarme para los azules si va a tocar toca acercarme la canción hace mucho no la escucho baja 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 así recógete 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 listo cambiar modo hasta aquí llega y a ver si ahora si ah ya es con el con el segundo no si esos son son jefa eso veo es que ya no veo el punto no veo el cable no veo madre tírate eso es estos son para las por los cables ¿no? del puente si el pasacable es de puente devuelve 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 eso es aquí Ah, bueno No, 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 quieto Huepucha, que hacemos un Un desmadre aquí Y allá voy a colocar la otra, se llaman sillas Mira pues Eso sí, no sé cómo se llaman No creo que se llaman sillas, pero Son como cojinetes, pueden ser algo así Pero sillas, se me hace muy raro Listo ¿Para qué recogí la agdua? No la recoges toda, vamos a sacarla de la zona Ah, sí, sí Yo la estaba recogiendo Bueno, me toca recogerla igual Levántala, eso Ay, sí, empiezalo Ay, sí Nos acomodamos bien Estiramos a ver si alcanzamos a coger ese de allá Esos son Vamos a colocar ahora tablero de puente Según se llama eso Bueno, suena raro Yo lo diría como segmento, ¿sabes? Sí Segmento de puente Dime que alcanzas, dime que alcanzas No No se la hace, no alcanza Ah, sí, sí, alcanza Uf Ay Ok Miren esto Uf, avanzamos Recogemos ¿Te imaginas la fuerza que hay que tener esa vaina para levantar esos segmentos? Sí. Andamos peleando allá con el puente. ¿Ya colocaste? Ya, el primero. Listo. Son como cuantos. Varios. Son varios, la verdad, son largos. Ah, sí, sí, claro. Puesto del puente, se lo calcó con unos 15. Uy. 21, Andrés, cero. ¿Se está ganando? ¿Pero por qué? Más bien la grúa. Ay, su madre. Recojamos esto. Aquí recoja y recoja. Ajá. Ajá. Ay, no. ¿Qué pasó? No, ya me toca recoger todo. Ah, ya. No, ya no alcanza, sí. No, ya no alcanzó. Me toca hacerle el avance. Ah, pero para esta sí alcanzó. Esa sí, ¿no? No, no. 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 Es esta, es esta tecla. Esta aquí solo subimos. Y listo. Bueno, aquí sillamos. Nieto. ¿Qué pasa? Casi sigue de derecha. Casi sigue de derecha. Casi te moví al puente, pero que no existe. Ay, ay, ay. Vemos, vemos, vemos. Vean eso, como aquí nos colocan. En barquito. En barquito, gente. Que chévere. En barquito. En barquito. En barquito. Sube, 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 sube. Eso. Vamos, vamos. Vamos. Bienvenido a grabar. Uff, de zinc fue más de tantos. Unos y veinte. Unos y veinte. Ahí está. Unos y veinte. Hay que ir. Pasada. Unos y veinte. Unos y veinte. Se lo traen desde Japón, los segmentos. Bueno, es que por si... Ah, sí. ¿Por qué no subes? Dicen que alcanzamos. Si lo bajas, sí. Ok, me alejé. Creo que para el último nos toca arrimarnos más. Ah, no, creo que no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? Gracias. No, no. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí aparecen ya en... Si... No, pero para que tome la foto, porque creo que es la ultima Si, ya me di cuenta que también se bugeó Se bugeó las... Nuevo foto Maldito Es que como puedo... Soltar que? Que se mire solo Ese que va a hacer Tocará cortarlo Pero bueno El señor pesas te da la vida, ay dió Ay dió ¿No te deja colocar esa? Ah, ya Pensé que seguías tomando la foto Es que... Es que... Ah, le dejó O suyo No dejó tampoco muy bien, pero... Algo que tendrá que salir Ay, ay, ay Tú ves... Uh... Como a manda va a ser, mi hijo ya ¿Ahora? Para afuera Devolver estas bellezas Como se... Pone a... Ahora si, pero vamos a ver que tal quedo Uh... Uh... Ahí está, pum Se cae Se cae Ay, pero es que siempre es largo Sí, no es un tontesito Pues no se cayó Ahorita Comenzas a... Uh... ¿Cuántos nos dieron? Oiga, tan poquitos nos dieron Shhh... Qué naganza Ay, bueno jefa Bueno... ¿Por qué siento que acabamos tan rápido? Una horita Cierto, o sea, es grande la construcción Pero no es tan demorada Pues porque le estamos dando ya en forma Bueno, sí Pero también, ¿no? Jafa, una pregunta ¿Se paga el L? ¿Por qué? No señor Uy, como se escucha el cambio de... Cuando uno camina aquí Una hora y veinte, sí Vamos allá a tirar el río ¿Dónde está? ¿Uno para qué subes a un puente para tirarse al río? ¿Dónde está? Sí me está viendo, supongo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué superhéroe? Por acá, por acá, por los cables Por los... Ahhhh... Con razón Bueno, ahora vamos a asfaltar esta parte Ustedes no la van a ver porque esto... A mí parece que es muy aburrido Jajaja Pero bueno... Entonces aquí van a dar una pequeña pausa Bueno... Aparece una licuadora Buenamente... Reiniciamos otra vez Ya aquí falta un 8% de compactar Y listo... Tenemos ahí uno que se quiere sacar los pases de la ARL Pero bueno... Y eso ahí se debe calentar resto Acá yo voy a... Un día normal en la chamba Y te da mi primera chamba Uy, vean... Me jamé por acá Claro, ya... Era para que el ayudante pudiera subir ahí, pero no Ahorita se le empiezan a quemar los zapatos Uy, mira que alguna vez me pasó algo así Pero con un exhausto Con los exhaustos Yo en una moto no sé qué Pero la moto se le había caído el reposapié Sí Y pues... Me mamé de tener el pie levantado Claro Cuando... Puse el pie como en... En una lámina Normal... Después... Fue como que cuando me bajé Estaba todo... Todo derretido Todo derretido No... Terminamos Bien... Terminamos... Ahora tenemos que sacar esto de acá Bienvenidos... ¿Cuánto nos dieron? 1.532.000 600 ¡Ah, 600! ¡Ah, bueno! Recuperamos... 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 Es que la gente no sabe, pero es verdad que yo iba verificando que las Doña hiciera bien el trabajo Claro, claro Pero yo iba mirando donde se le cae el huequito Se le cae el huequito Se le cae el huequito A ver qué animación hace ¡Ah! ¿Cuál animación? ¡Terminamos! Chum Ya... Ya vamos que esa gente pinte Y ese trabajo de pintar las calles debe ser tan aburrido Cierto Bueno, vamos a hablar con la experta en turismo Que ricos Esperanza ¡Ah! Bueno, mucho A ver... ¿Cómo quedó el puente? A ver... Puente trabajo completado Mira eso cómo quedó de bonito Todo... ¡Ah, ya! ¡Qué animación tan larga! ¡Uf! Así quedan pobres Vamos a devolver esa compactadora ¿Dónde está? ¡Ay! Falta una grúa por devolver Sí, por allá... ¿No la viste en la animación? Por allá abajo Sí, está por allá abajo Y el camión Cierto Bueno, vea qué bonito se ve ¿Cómo se subió usted allá arriba? Acá jefa ¡Mira! ¡Ya lo abrieron! Sí, 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 ya... ¡Eso es de una vez! Voy a hacer el... Salto olímpico de trampolín sobre vehículo Ah, ok ¿Cómo carajo se subió este man allá? ¿Saltando? Pero sí... Salta por el lateral Pero si eso no coge Sí, mira... Desde acá ¡Ay! ¿Cómo? Normal salta Ah, ya... ¿En saltos te agarras con las manos y ya? Ya, ya... Ya le... Ahora... He escribido... A ver... ¿Esa gimnasia qué tal? La gimnasia está como mal... A ver... A ver... Otra mini por si al caso... Bueno, yo no soy el único que está mirando el puente, o sea... Pero nada más que yo quiero una vista más... Especial Más especial... Deje... Y doce... Ah, ya va a quedar Tric con la miniatura subiendo... Listo... Ahí quedamos... Creo que apenas las dos horitas... ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡No salta ahí! ¿A lo que llega a uno a saltar? Sí... ¡Ah, ya vea ese perco físico! Puedo correr por estos cables... A ver... ¿Cómo carajo salto? ¡Ay! ¡No! ¡Fíjale esos pasos prohibidos de esta vieja! ¡Ay! Me atropelló un kia... ¿El picanto? El picanto... ¡No cabe! Ustedes se imaginan andando a compase... ¡Ey! ¡No cabe! Sí soy cuando me echan pica... Echándole madres... ¡No! 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 Me bugué... Y me devolvió... ¡No! 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 ¡No!